Bueno, volvemos con Dale Play. Ahora les quiero contar una historia que se viralizó este fin de semana y es la historia del chino. El chino es un perrito, un pitbull, que rescataron de pelea, lo usaban para pelear, justamente lo rescataron en Santa María. Y el chino estaba viviendo en una escuela, ¿no? Mirá, ahí decía, fue un perro sparring, le ataban el hocico con alambres y lo hacían pelear. El chino llegó muy lastimado a la escuela María de la Esperanza en Santa María, justamente, como les contaba. Y este fin de semana el casero, el cuidador de la escuela no estaba presente. Realmente alguien, que aún no se conoce quién fue, hizo entrar otros perros y lo hicieron pelear. El chino terminó, como lo veíamos ahí en la última foto, con la patita muy comprometida, la patita muy lastimada. Y él también, ¿no? En distintas partes de su cuerpo, ahí en esta foto que estamos viendo ahora. A partir de esto, mucha gente empezó a compartir la historia del chino y a pedir donaciones, ¿no? Para poder operarlo y para poder solventar todos los gastos de su cuidado. Y ahora, justamente, estamos en comunicación con Celsa Sibardi, perdón, que es docente del colegio donde duerme el chino, donde vive el chino, y nos va a contar un poco sobre esto. Celsa, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. Contaba recién un poco la historia, ¿no? Del chino, lo que se veralizó, por lo menos, este fin de semana. ¿Es así como contábamos? ¿Hay algo más que no sepamos? Sí, básicamente, el chino llegó a nuestro colegio hace unos años. No sabemos bien de dónde. Él vino muy lastimado y vino con evidentes signos de que lo hacían pelear. Y lo tuvimos acá en el colegio todos estos años, con nuestro perro, junto con el Nacho. Y tuvimos unos episodios que no podíamos entender qué pasaba, pensábamos que peleaban con perros de la zona. Y este último episodio, que fue muy violento, se ve, lo encontramos muy lastimado a él. Creemos que sucedió eso, de que viene gente y los hacen pelear. Mucha gente de acá del pueblo, y de muchos lados, en realidad, de acá de Argentina, usan a estas razas de perros para pelea. Entonces, los tienen para entrenar. Y en el caso del chino, se ve que era un perrito sparring. O sea, un perrito que utilizaban para que otros perros entrenen con él. Cuando él llegó, era muy cachorro, y no era un perro desarrollado todavía para pelear, pero él ya tenía signos de violencia. Y esta última vez, se ve que le agarraron las patitas. Estuvo muy comprometido, finalmente hubo que operarlo. Se le amputó completamente una de las patas delanteras. Así que estamos ahí. Y como vos contabas, estuvimos haciendo campaña para juntar. Pudimos pagar la cirugía y todos los tratamientos que hasta ahora estuvo llevando adelante el chino. Sigue internado él y va a tener una larga recuperación. Vamos a buscarle también su prótesis y hacer todo lo que necesitemos para que él se vuelva a condicionar y esté mejor. Y bueno, en ese sentido, sí, seguimos pidiendo donaciones para enfrentar lo que nos queda. Pero más que nada, un hogar para él. Ya el colegio no es un buen lugar para un animalito que ha sufrido tanto. Así que estamos haciendo campaña para encontrarle el hogar que él merece, que pase sus últimos años de vida en una casa cuidada, donde no haya otros animales, a donde lo tengan como un bebé, y a donde le den lo que él merece, básicamente. Donde lo traten bien, ¿no? Que es lo que debería pasar a todos. Celsa, ¿cuántos años creen que tiene el chino? Y el chino debe haber llegado ya con uno o dos años. Y estaba con nosotros hace unos cuatro o cinco años. Así que ya es un animal adulto. Sí. Y ya le queda su retiro. Esperemos que con una familia que lo quiera como un hijo. Leía que, a ver, cuando uno lee o ve un pitbull, viste, que en general esta mala, este mito de las razas buenas, las razas malas, lees pitbull y te da un poco de miedo, ¿no? Pero leíamos justamente ahí que a los nenes juegan con él, la gente del barrio juega con él. Está acostumbrado a los besos, a los abrazos, no es un perro malo, es un perro bueno. Y, bueno, que le hacen esto, por supuesto. Le hicieron, sufrió esto. Sí, básicamente ningún perro es malo. Lleva un tipo de vida que él los condiciona para que despierten o no despierten cierta agresividad. Y no depende mucho de la raza. Tal cual. Si bien hay razas que son un poco más con tendencia a la agresividad, si uno los cría en un ambiente controlado y contenido, ese animal nunca va a desarrollar ese tipo de comportamiento. Tal cual. Y ese es el caso del chino, que es un pitbull, es un animal que necesita estar sin otros animales, porque él ya fue condicionado a atacar a otros perros. Y nunca tuvo problemas con personas, es sumamente dócil con las personas. Con nosotros se crió con otro perro, con el Nacho, y se llevan re bien. Pero creemos que lo mejor para él es estar solito. Claro. Ahora, Celsa, si alguien... Está castrado. Ah, está castrado. Está castrado, sí. Bueno, importante. Si alguien que nos está mirando quiere adoptarlo o quiere ayudarlos, empecemos por el lado de la adopción, que ahora es también lo más importante. Las dos cosas, el dinero para solventar los gastos también es importante, pero para conseguirle una casita, como decías vos, en la que pueda vivir tranquilo. ¿Con quién se puede comunicar? ¿Cómo puede hacer? Acá con el colegio nosotros vamos a ser, obviamente, bastante estrictos con la selección. Bien. Vamos a hacerle seguimiento. Sí. Hemos pedido ayuda también a una organización animalista que se llama Libera. que hace años que vienen trabajando con este tema del maltrato animal. Y, bueno, y aprovechamos también para concientizar, porque esto no es una situación particular que le sucedió solo al chino nuestro, sino es algo que se viene sucediendo en toda la provincia y no solo en Tucumán. Y que me parece importante recalcar el tema de las denuncias, de que si nosotros como terceros, los que estamos viendo el maltrato animal, y no hablo solo de peleas de perros, sino que suceden muchas otras situaciones, como de hierro y de atarlos y no tenerlos en condiciones, no llevarlo al veterinario, todas esas cosas son maltrato animal y son denunciables. Hay una ley de protección animal, la ley 14.346, es del Código Penal, y bueno, y estipula incluso hasta años de cárcel para las personas que ejercen algún tipo de violencia sobre los animales. Entonces están en una obligación ciudadana nuestra de poder hacer las denuncias cuando vemos y detectamos este tipo de casos. Así es. Por último, te pido que nosotros tenemos acá, Manu, yo lo voy a decir, después si se puede poner en el graph estaría bueno, el número de cuenta, el CBU que compartió Sofi, que es una de las que se sumó también a esta lucha, una usuaria también de Instagram, que puso a disposición su cuenta de Mercado Pago, si no me equivoco, para que todos los que quieran donar dinero para la recuperación del chino puedan hacerla ahí. El alias es para.chino y la cuenta es 50-3100-73-154-19-7487. Este es el número de CBU de cuenta de Mercado Pago para que hasta con un peso podés ayudar, lo que puedas donar sirve, ¿no? Sí, sí. Te cuento que la operación salió como 12.000 pesos y de ahí estamos con 4.600 pesos de internación por día. Queremos ver si lo podemos operar más días. Tuvo todo este fin de semana y, bueno, estamos haciendo la vaquita acá con los propes para tenerlo un par de días más controlado. Claro, mientras más tiempo mejor. Si va a un hogar, por ahora vaya a un lugar a donde le puedan hacer las curaciones y puedan tener con los antibióticos y todo lo que él necesita para después buscarle su hogar definitivo. ¿Ya saben dónde sería ese hogar provisorio, transitorio? No. ¿Todavía? Por ahora está en la veterinaria Casa de Campo, ahí en la ciudad, en San Miguel. Perfecto. Sí, en la calle San Lorenzo, si no me equivoco. Entre 9 de julio y Buenos Aires. Creo que ahí es, Casa de Campo. Hoy tenemos horario de visita para ir a verlo, ¿cómo está? Se supone que está evolucionando bien y que está comiendo. O sea, que tenemos buenas noticias con él. Ojalá que tengamos buenas noticias también con sus adoptantes. Ojalá que sí. Esperemos que se comunique mucha gente con ustedes, que donen mucha gente también y que puedan ayudar al chino, que es un ejemplo más, como decías vos, Elsa, de todos los animales que son maltratados en todo el país, en nuestra provincia ahora puntualmente. Y como solemos decir siempre, esto de gozar a través del sufrimiento de otro ser humano, de otro ser vivo, de otra persona, de otro animal, es algo que no puede seguir pasando y que a pesar de que está penado por ley, sigue ocurriendo, se sigue haciendo la vista gorda y que esto no puede pasar más. Elsa, te agradezco muchísimo por esta comunicación. Le agradezco mucho a ustedes. Les mando un saludo de parte de acá del colegio. Otro para ustedes. Gracias. Bueno, esperemos que la historia de Celso nos haga reflexionar un poco y, como decía Elsa, denunciar. Si vemos algo raro, denunciar, levantar el teléfono, ver qué está pasando, porque nosotros somos los que podemos hablar, somos los que podemos hacer algo por aquellos indefensos que no pueden comunicarse y que están sufriendo mucho, como el chino y como muchos otros más. Ahora cambiamos de tema y vamos con Carlos.